Amigos de Revista de Sociedad, Som Esenciales. Som Esenciales es el lema del proyecto que nos ve a presentar Marta Bonilla, la SEWA CEO. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo de todo quería dar las gracias porque no solamente se está dando hoy visibilidad a este proyecto, a Somos Esenciales, sino también a todas las historias que contamos y las personas que hay detrás que son excepcionales. Una palabra que, como digo, siempre únicamente se utiliza en casos muy especiales, pero es que ellos lo son. Pues no solo esenciales, sino que especiales y también excepcionales. ¿Por qué Somos Esenciales? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el proyecto? ¿Por qué todo? ¿Por qué todo, no? ¿Por qué todo, sí? Bueno, pues empezamos creo que por el nombre. El nombre comenzó en sus inicios llamándose Esenciales. Por primer lugar, porque yo estoy a periodismo, soy periodista, y estaba un poquito en falta esa esencia, ese periodismo humano, el inmediato momento humano que sale a la calle, que da la diálogo con la gente de a pie. Estaba un poquito en falta y de ahí la esencia de ese periodismo. Pero luego va creciendo el proyecto y te das cuenta que Esencia hace mención a esas personas que son esenciales, son personas que merecen tener voz. Y más adelante nos damos cuenta que Esenciales no iba a quedarse como nombre definitivo, sino como Somos Esenciales, porque de alguna manera queríamos hacer partícipe a la gente, a que sintiera que este proyecto fuera parte de ellos también, hacer un proyecto inclusivo. ¿De qué manera hacemos partícipe a la gente? Queremos que nos cuenten sus historias, porque hay historias que están ahí, simplemente hay que abrir los ojos y te las encuentras. La mix de revista de Sociedad Alem va a saber un poco más sobre este proyecto. Antes de lanzar este proyecto me dijeron que o bien era una kamikaze o era una persona con las ideas muy claras. Y a día de hoy puedo garantizar que este proyecto merece la pena. La primera vez que oí hablar de Esenciales, lo primero que me dije a mí misma fue, ¡buah! Quiero participar en este proyecto. De repente me vine a una mesa comiendo tarta con personas que de alguna manera eran diferentes a mí, pero que compartíamos las ganas de trabajar y de llevar esto adelante. Gente que a través de sus historias y sus experiencias te hacen querer seguir trabajando. Para mí Esenciales es sinónimo de oportunidad, oportunidad para ser una misma, para escuchar y ser escuchado. Además, aquí hay talento y sé que somos capaces de demostrar que con esto se pueden hacer grandes cosas. Con Esenciales pretendemos dar voz a aquellas historias que merecen ser contadas. Queremos que la gente lo sienta como propio, que forme parte de él. Se necesita bastante corazón, bastante cabeza. E irá por todas. Somos Esenciales. ¿Y tú? Es un proyecto, como han visto, emocional. ¿Quiénes son Esenciales, Marta? Pues Somos Esenciales son personas, como decía anteriormente, Esenciales. Somos Esenciales es Jorge Rivera, que aun cuando está haciendo frente a su séptima leucemia, es una de las personas que más sabe disfrutar de la vida. Somos Esenciales también es Julio Rivera, que desde el amor y el cariño de un hermano nos trajo su historia y todo cuanto ha aprendido en base a la experiencia que está viviendo esta persona, que aun así tiene el valor de decir que un par de leucemias le vinieron hasta bien porque le hicieron comprender la vida y aprender a ser agradecido y todo lo que tiene. Somos Esenciales, Espace Esteve, que aun cuando ha sido una de las personas que más difícil lo ha tenido en vida, con su coraje, con su optimismo, es una persona de la que aprendemos cada día. Somos Esenciales, es Blanca Sansegundo, que aun cuando le dijeron no podrías por tener diversidad funcional, es una de las primeras personas, mejor dicho, la primera mujer aquí en España en sacarse una carrera universitaria. Somos Esenciales son todas estas personas, personas que predican con su ejemplo, personas valientes, personas que desde la humildad de quien no pretende ser ejemplo de nada, se convierten en ejemplo de todo. Y ante todo, Somos Esenciales, somos un equipo que lo conformamos siete personas muy jóvenes, pero que ante todo venimos a demostrar que aquí hay talento y ganas de hacer grandes cosas. Lo que hemos podido ver en el vídeo de presentación, eriza la piel. Es lo que buscamos con este proyecto, queremos llegar al corazón. De hecho, hay una frase que me gusta mucho y rescato de un libro de la infancia, que es que solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible para los ojos. Queremos emocionar, queremos despertar la emoción en las personas, queremos que hace muchísima falta. Creo que a veces olvidamos la suerte que tenemos y que a veces hay que ser un poquito más agradecido a la vida y todo cuanto nos da. Cuando nace Esenciales y luego Somos Esenciales, ¿cuál es la meta a la que vosotros atentaréis? La meta, en mi caso personal, era cumplir este sueño, porque he de decir que esto al primer momento era una idea, una idea que estaba en mi cabeza y hoy ya está ahí. Y aún creo que he visto el vídeo en bucle y todavía se me ponen los pelos de punta. Y en primer lugar, queremos lanzar un mensaje a la gente, a la gente joven especialmente, y es que se lancen a hacer cosas, que crean en su valía, porque hay mucho talento aquí en Valencia y en general en España, y que debe ser descubierto. Y creo que deben ser ellos quienes se reivindiquen y quienes se lancen a hacer cosas. Y en segundo lugar, queremos que en base a todas estas historias, que la gente las sienta, que valore y que coja estas enseñanzas y que se las traiga a su día a día, y que en pequeños hábitos, que se conviertan posteriormente en rutina, acaban siendo todos un poquito mejores personas. ¿A qué personas va dirigido? ¿A qué público va dirigido? ¿Somos esenciales? Tenemos una sorpresa bastante grande, y es que a priori pensábamos que al ser un equipo eminentemente valenciano, nuestro público sería valenciano. Pero nos llevamos a una sorpresa desde que recientemente hicimos un reportaje en el que lanzamos la oportunidad, buscamos una voz femenina, y dijimos, ¿por qué no invitamos a las personas que nos siguen cada día, que sean ellos quienes pongan la voz? Buscamos una voz femenina, hacemos una convocatoria, y nos llevamos a la sorpresa que nos están escuchando personas de Barcelona, una mujer de Vigo, y decimos, en una primera instancia nos dirigimos a un público valenciano, las primeras dos historias, que son Julio Rivera, Jorge Rivera y Paz Esteve, son valencianas, y ahora nos encontramos con que es gente de toda España. A priori nos encontramos también con un público muy femenino, queremos porque a lo mejor hay algo más de empatía y corazón, pero esto no quita que los hombres también lo sientan como tal, porque ante todos decimos, este proyecto se trata de personas, y decimos que se trata de personas porque no diferenciamos entre ideologías, etnias, razas, ni siquiera procedencia. Tenemos historias en estos momentos de Costa de Marfil, de Kenia, tenemos dos historias muy bonitas que sacaremos en adelante, tenemos historias de Afganistán, historias de Siria, y no diferenciamos porque creemos que, a fin de cuentas, el mundo está conectado. Y a veces, incluso lo que está pasando al otro lado del planeta, puede llegar a cambiarte de una manera increíble, incluso de manera inesperada. No solo a los mayores, sino también a los niños, porque hay unos finitos ya hechos en alguna dirección. Totalmente, sí, me encanta que saques el tema porque se llama Pequeños Esenciales, y de alguna manera era un público que nos estábamos completamente olvidando, y creemos que es muy importante, creemos que desde las edades muy tempranas hay que incentivar a los más pequeños a fomentar la creatividad, fomentar la inquietud, la curiosidad, y Pequeños Esenciales básicamente es un concurso narrativo en el que invitamos a los más pequeños a que salgan a la calle y que sean ellos quienes nos traigan las historias, y aquellas que más nos gusten las publicaremos en nuestra web, que de hecho, ayer hacíamos un lanzamiento comentando a toda esta gente que nos sigue que ya, de manera exclusiva, tienen su espacio, Pequeños Esenciales tienen su espacio en la web, y ahí queremos llenarla de muchísimas historias, así que quiero aprovechar para todos aquellos que tengan hijos, sobrinos, nietos, y que quieran ser parte de este proyecto, tienen su espacio. De ahí lo que comentabas en un principio, por qué Somos Esenciales, porque creo que todo el mundo puede ser parte de este proyecto. Que no se nos olvide citar la web, la página web es Amixla, que me alabore Aromatiza, subtitula, así vais, www.somosesenciales.es, para tiendremesa información, como acaba de citar Marta al respecto. Somos Esenciales no solo va a contar historias, sino que también va a dar charlas. Sí, a fin de cuentas no queríamos... Entre otras cosas, Marta. Entre otras cosas, desde luego no nos ponemos límites, pero el primer paso, el siguiente paso que queremos hacer e invitar a la gente es que conozcan de primera mano a estas personas, porque hay una frase que me gusta mucho y es que al final la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero no olvidará cómo les hiciste sentir. Y a estas personas puedo garantizar, porque yo llevo un año con este proyecto, aun cuando nacimos el 24 de septiembre, yo llevo un año con este proyecto, cuando interactúas con ellas puedo garantizar que te cambian. Cuando sales por la puerta y llegas luego a tu casa, eres un poquito más agradecido, aprendes muchísimo de ellas, son personas que quieren lanzar un mensaje. Y ante todo quiero enfatizar que lanzan un mensaje desde el optimismo, con una sonrisa en la cara y con ganas de transmitirte enseñanzas, desde la humildad y desde el respeto. Y de ello, por ello, dije, ¿por qué si yo estoy aprendiendo de estas personas? Es muy egoísta por mi parte que únicamente a la gente le ofrezamos únicamente la historia. ¿Por qué no tienen la oportunidad de tener un encuentro en el que conozcan a estas personas? Que les pregunten, que interactúen con ellas. Y próximamente queremos anunciar, que estén muy atentos, porque a finales de noviembre tendrá lugar la primera charla. Tenemos cuatro ponentes confirmados, entre ellos son tres personas fascinantes y la cuarta también me gustaría hablar un poquito, es una fundación, y es la Casa Ronald McDonald de Valencia, que acoge a familias que, desgraciadamente, han tenido que salir de sus casas para que el pequeño reciba tratamiento médico para combatir una enfermedad de larga duración. ¿Es una labor preciosa? La semana pasada estuvieron en nuestra portada, precisamente para hablar del concierto de Seguridad Social, el próximo día 25 en favor de la Casa Ronald McDonald. Estuvieron el presidente del consejo, Kiko, y José Manuel Casán, el canal de Seguridad Social. Así que, vamos, estoy totalmente embelesado con tu proyecto, Marta, porque de verdad que, además, las cosas que nacen apuntando a una manera de hacer bien y que de repente crecen y dices, oye, pues no solo vamos a hacer lo que vamos a hacer, sino que si podemos ayudar a más gente, ¿por qué no lo vamos a hacer? Abrimos los brazos, más todavía. Oye, pues te hace pensar que esto puede no tener un techo. ¿A dónde queréis llegar? ¿Dónde os proponéis llegar con esto? Uf, buena pregunta, porque, claro, para mí hace un año esto ya era una meta. Yo siempre digo que hay que ponerse metas muy altas, que no tengamos miedo a soñar, pero siempre ir paso a paso. Y el primer paso era que este proyecto fuera real, y más si encima sales y la gente te escribe dándote las gracias por este proyecto, esto ya puede decir que es un verdadero logro. De hecho, cuando yo me enfrenté a este proyecto, nos enfrentamos al miedo, el miedo, concretamente, a fracasar. Pero creo que a veces nos equivocamos y medimos en conceptos de números, y cuando yo creo que el éxito radica más en la satisfacción. Y en la satisfacción puedo decir que este proyecto es todo un logro. Y para mí este proyecto, como decía, no tiene límites. Para mí es que mucha más gente que sea, participe, que venga y que nos cuente más historias, que crezca, somos esenciales. Y eso para mí ya sería una gran satisfacción. Pero ante todo, para mí el gran logro es lo más difícil, es que la gente retome estas enseñanzas y que haya pequeños cambios en su día a día. Es complicado, pero es nuestro objetivo. Nos vemos en Información Mix en somosesenciales.es. Marta Bonilla, CEO de Somos Esenciales. Muchas gracias y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Muchas gracias.